Todos los veranos me mandaban relegado a Lemuy, una isla pequeña al interior del archipiélago. Supuestamente era un castigo por todas las travesuras que cometía durante el año, pero la verdad es que me hacían un favor, pues iba a la cabaña de mi padrino Nahuel. Él siempre me esperaba en esa temporada, de manera que juntos recorríamos el bosque nativo, y mi madrina me enseñaba cosas relacionadas con los animales domésticos. Además, como eran solos, yo pasaba a ser su nieto por unos días, pues sus hijos, ya adultos, vivían muy lejos. Los sabores de la comida ancestral me parecían muy raros, pero el que más recuerdo era una especie de budín que solían bajar del entretecho. Siempre estaba envuelto en pangue, la hoja seca de la nalca, de manera que había que desenvolverlo como si se tratara de una humita, aunque en realidad era mella, una delicia hecha de trigo. No me pidan que les explique cómo lo hacían, porque es un secreto. Lo único que diré es que para mí era un manjar, y las veces que lo he probado, andando el tiempo, no puedo dejar de asociarlo a mis días en Lemuy. En esos viajes, aunque tenía menos de diez años de edad, salía de madrugada de casa de mi padrino para volver a Castro. En ese tiempo había que viajar en lancha a vela, y la embarcación que hacía el recorrido salía a las seis de la mañana. Entonces, para alcanzar el zarpe, tenía que levantarme más temprano, de manera que partía una hora antes, y lo hacía en un poni que en la isla se conoce como Manpato. Mi padrino siempre me decía que cuando llegara a la playa para embarcarme, debía soltarlo para que él regrese solo a casa. El trayecto era por unos caminos vecinales habilitados solo para el tránsito de carretas y caballos. Recuerdo que esos parajes parecían túneles de ramas, agua y barro. Si de día eran de temer, por las noches era peor. Sin embargo, avesado para soportar el frío de la madrugada, y también a no sentir miedo en la oscuridad, para mí no era ningún problema viajar solo. Estaba acostumbrado a hacerlo de día, de manera que repetir el viaje de noche no significaba nada. En una de esas madrugadas, recuerdo que eran las vacaciones de invierno, salí con el Manpato y comencé a cabalgar por esos caminos de mala muerte, hasta que de pronto, el caballito se detuvo y no quiso andar más. Lo huasqué y nada, desmonté, sostuve las riendas en mis manos y quise conducirlo por el túnel de ramas, pero como era apenas un niño, no pude con el animal. Me pregunté qué le pasaría, si no había nada que temer a esa hora en que no andaba nadie por los caminos. Entonces, como una manera de mostrarle que no había nada de qué asustarse, entré al túnel y vi lo que había visto el caballo. En medio de la oscuridad, algo plateado brillaba como si fuera un túnel que sólo había visto en mis pesadillas infantiles. Me acerqué más, un poco más, y pude comprobar que era la luna que sonreía en un charco de agua. El pánico inicial me dio mucha risa y el caballo se asustó más aún al oír esa risotada que me liberaba del espanto.